Bueno, pues ya estamos aquí en la prueba del GPS, de la aplicación GPS Osman que antes os he explicado todos sus ajustes y como veis ya la he colocado en el vehículo y vamos a ver que tal se desenvuelve en su concepto, en lo que tiene que desenvolverse que es en guiarnos, en guiarnos punto a punto vamos a clicar aquí y vamos a seleccionar una ruta vamos a darle, yo la he seleccionado antes y como veis vamos a comenzar el camino y vamos a ver que tal se desenvuelve este GPS ya os digo que en primera instancia podemos ver el nombre de la calle del próximo giro aquí arriba próximo giro, el giro siguiente, distancia, aquí hora de llegada y kilómetros por hora, o sea velocidad vamos a arrancar lo tengo conectado al manos libre Bluetooth del coche como veis la voz es estilo TTS y es muy muy buena no es una voz que tenga estilo robótica ni nada por el estilo es una voz muy lograda a la altura de otros GPS de prestigio como TomTom, SIGIC o Magic Gear que os enseñé hace bien poquito como veis nos acaba de salir aquí abajo sigue la vía durante 750 metros en B122 nos acaba de salir el límite de velocidad 50 kilómetros por hora y exactamente vamos a 37, 43 kilómetros por hora vais viendo como lo tengo configurado para que la pantalla va orientada según después de 450 metros gira levemente a la derecha en B122 según la orientación de la marcha y deciros que los mapas son de origen OpenStreetMaps una base de datos con los mejores mapas límite de velocidad excedido gira levemente a la derecha en B122 ya os digo que es uno de los GPS más configurables sigue la vía durante cerca de 3 kilómetros hacia C1000 cuadringentésima undécima abinguda del pare Claret de los más completos, más configurables tanto en estilo como en voces podemos descargar mapas de todo el mundo de manera gratuita la versión normal de este navegador la versión gratuita podemos hacer una descarga de 9 archivos ahí se incluyen mapas, voces, skins, etc. ya cuenta con muchos skins integrados para poder cambiar los colores del mapa y bueno, como veis es un mapa muy, muy bueno para que os hagáis la idea un mapa suele pesar en torno a los 400 megas y el mapa que me he descargado de España de este OpenStreetMap para este Osmond me ha pesado cerca de los 700 megas así que la cantidad de información que incluye estos mapas es brutal vamos a continuar por la carretera y como veis tenemos una pantalla una interfaz de usuario muy agradable en la cual con una simple mirada vamos a ver cuando tenemos que hacer el próximo giro y incluso el segundo giro las dos próximas maniobras las vemos aquí la primera en grande y la segunda en pequeñito a 1,50 kilómetros prepárate para girar levemente a la derecha después de cerca de un kilómetro nos avisa con tiempo y lo que os digo de un simple vistazo podemos ver en la carretera que estamos la distancia que nos queda dos kilómetros el tiempo o sea la hora de llegada la velocidad y la velocidad límite de la vía sin duda un GPS el cual no consume datos ya que nos descargamos en mapa funciona de manera offline o sea sin consumo de datos y que es de lo mejorcito que nos podemos encontrar velocidad excedido voy a bajar un poquito es de lo mejorcito que nos podamos encontrar para Android os digo que estas aplicaciones anteriormente había muy poquitas navegación GPS y eran de pago ahora mismo tenemos muchas aplicaciones para GPS offline alternativas a Google Maps o por ejemplo a la que os enseñé el otro día el Nokia Gear después de 600 metros gira levemente a la derecha en C milésima cuadringentésima undécima abinguda del Pare Claret y totalmente configurable y totalmente gratuita gira levemente a la derecha en C milésima cuadringentésima undécima abinguda del Pare Claret veis el giro se nos pone en verde cuando lo tenemos que utilizar gira a la izquierda en C milésima cuadringentésima undécima abinguda del Pare Claret ruta recalculada no le estoy haciendo caso y calcula la ruta automáticamente después de 400 metros gira a la izquierda luego mantente a la izquierda vuelvo a hacer un cálculo automático las voces son muy buenas la interfaz gráfica muy buena información a primera vista y lo que es mejor modo offline y radares y todo incluido de manera totalmente gratuita la glúta y los aliados la glúta y los aliados no la glúta y los aliados omina la glúta y los aliados y los aliados o y Denise y yo Gracias por ver el video.